¿Qué es el laboratorio de la Universidad de Afi en el Pregrado de Comunicación Social? Esencial como periodistas en la parte vocacional y en las habilidades y ayuda a sortear las dificultades que la labor del periodismo, que el ejercicio del periodismo impone todo el tiempo, todos los días a un profesional. Con el fin de incentivar el espíritu periodístico de los estudiantes del pregrado en Comunicación Social, un año más se realiza la actividad de periodistas en la carrera. Cada año periodistas en la carrera tiene un tema en particular que sirve de marco para que los estudiantes produzcan sus contenidos. Este año hemos decidido que sean las industrias culturales y creativas porque creemos que es un tema que está en la agenda nacional, particularmente en este gobierno, porque creemos que es el área en el que más se desenvuelven todos los contenidos afines a la comunicación social y al periodismo y pues creemos que es un área muy importante que los estudiantes exploren y conozcan para su desempeño laboral. Con el don de inspirar, crear y transformar, estos estudiantes realizan su actividad de reportería durante todo el día. Este tipo de actividades son muy importantes porque, sobre todo en nuestra carrera en Comunicación Social, creo que las cosas no se aprenden simplemente estando sentado frente a un salón de clase, en un tablero, con un profesor. Creo que esto es muy importante, que nuestros profesores periodistas nos cuenten qué hacen, nos cuenten sus historias, pero creo que a la vez vivir eso en carne y hueso no solo te enseña realmente de qué se trata de ser periodista, sino que también te da una sensibilidad ante el mundo, ante lo que está pasando, te permite tener una visión crítica frente a muchos problemas que cuando quizás no estás ahí y solo lees de ellos, no llegas a entender. Entonces creo que esto nos forma solamente no en la parte académica, que es muy importante, sino también en la parte personal, aprender a tener ese contacto con el otro, con el ser humano y a entender cómo debe uno actuar en esas situaciones. A los estudiantes nos ayuda a formar nuestro criterio periodístico. En la medida en que nos enfrentamos al mundo real, a la presión de lo que puede ser una sala de redacción, a lo que es vivir un día normal de la profesión en un gran medio de comunicación, y es de hecho vivir la profesión como no se vive en las aulas de clase. Entonces es salir a la calle, hacer el reportaje, hacer la entrevista, es vivir con la presión de que se tiene que entregar el mismo día, y que se tiene que entregar no solamente rápido, sino un muy buen producto. Y en lo personal es, digámoslo, vivir esa pasión. Para quienes nos gusta este oficio, quienes nos gusta esta disciplina, creo que es muy gratificante cuando uno logra entregar un muy buen producto, digámoslo en tiempo récord, por las capacidades que tenemos. Entonces, es básicamente eso. Un espacio para unirse a esta actividad de gran valor, mostrar sus capacidades y enfrentarse al reto de vivir el día a día de un periodista. ¡Gracias!